hola hola qué tal buen día me llegó un pedido de semillas que me lo manda ray y vamos a abrir me dijo que me mandó un pilón de lo que yo había pedido que me enviara raya hace lo mismo que yo hace sus propias cajas fuertes cuando va a mandar algo entonces vamos a abrir ay dios con el cuchillo voy por el cuchillo a hacer más fácil con el cuchillo según yo vamos a estamos listo hemos abierto este es el pedido de maíz amarillo aquí maíz amarillo corta lo voy a más tarde los voy a poner en el frasquito con su respectiva etiqueta oís todo esto listo bendito frijol ejotero porque no he encontrado aquí frijol ejotero mostaza calabacín redondo es el garco iris este me lo mandó adicional porque éste no lo pedí yo según chila cayota si y estas son las que a ver me mandó estos dos estos dos son los que me mandó y la chila cayota la vamos a guardar para el verano porque ahorita tengo una pero quien sabe apenas la está librando o igual para el otoño la siembro entonces vamos a abrir un poquito pues ya traje mis frascos voy a tratar de conservar la etiqueta y y vamos a ver creo que me mandó palomero si no importa también lo vamos a usar a usar entonces éste no necesita etiqueta porque obviamente se nota igual es es una semilla mejorada y vamos con los demás bien pues estas son las semillas frijol ejotero mostaza calabacín redondo acel garco iris maíz amarillo palomero girasol titán hay donde se la chila cayota bueno acá está chila cayota y frijol negro estos dos y la mostaza ay no me acuerdo pero estos dos sí este son este pilones por consumo responsable pero es lo que voy a sembrar parte de lo que voy a sembrar ahora en otoño esta esta el calabacín yo lo siembro en otoño para que se ando en todo lo que es este invierno y parte de la primavera porque ahorita lo que yo siembro es una calabaza de guía que durante todo el verano crece y en el otoño da fruto llegaron llegaron mis semillas luego veré como les mostraré como se avanza o como se van dando los los cultivos un abrazo ahí ahí y 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